Hola buenas, aquí Skull y hoy seguimos con 7 days to die. Bueno, vamos a hacer hoy lo que dijimos en el vídeo anterior, vamos a preparar un techo en la mina y vamos a llenar esto de luces, vamos a ver que tipos de luces tenemos y vamos a ver cuales quedan mejor y demás. Así que lo primero es coger el pico y el hacha, vamos a coger también madera porque para hacer el techo lo voy a hacer de madera de solo un nivel, que aquí abajo no necesitamos mucho más y no sé si teníamos alguna estructura ya de madera hecha, sí, mira, tenemos 51, así que perfecto. Bueno, vamos a mirar un poquito y lo vamos a poner justo a la altura de esto, de aquí. Voy a necesitar también la pala por lo que veo, mejor que el hacha y venga, vamos allá. Pues muy bien, ya tenemos aquí ampliada, bastante ampliada la base diría yo. Vamos a poner por aquí el cierre de madera ahora mismo, vamos a ver si tenemos suficientes frames y si no, pues tendremos que hacernos más. Esto por aquí, como lo he roto debajo de la escalera, lo vamos a reforzar. Ahí, y vamos a hacerle el cierre. Vamos a ver, nos va a sobrar un hueco por detrás, pero bueno, es igual. A ver si somos capaces de ponerlo sin ningún problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muy bien, pues ya tenemos aquí la estructura casi hecha, nos hemos quedado ya sin madera, he tenido que quitar madera de las fraguas. Cosa que no me gusta mucho y el resto que queda lo voy a echar aquí en la de hierro porque también cuando hemos estado por aquí pues hemos cogido algo de hierro. De hecho en vez de echar el resto vamos a echar la mitad aquí para fundir hierro y la otra mitad aquí con la piedra que tenemos que no es moco de pavo. Espérate. Así, que tenemos bastante y echamos la madera y activamos. Así que vamos a guardar por aquí la arena que tenemos, el esquisto que hemos cogido y el plomo también lo vamos a guardar. Bueno, el plomo lo vamos a dejar aquí ya metido. Que no lo vamos a activar básicamente porque no tenemos nada de nada. Vamos a guardar el martillo y vamos a ver que necesitamos para hacernos las luces. A ver. Luces. Light. Podemos hacer esto y vamos a necesitar hierro forjado, electric parts, electric electronic parts. Vale, vamos a hacer uno de cada. Bueno, este no, que es muy feo. Vamos a hacer unos cuantos y a ver qué tal queda. Vale, vamos a coger hierro por aquí. Vamos a coger por aquí electric parts, electric parts y plásticos. Y yo creo que no nos hacía falta nada más. Con esto nos lo podemos hacer prácticamente todo menos esto que pide acero. Y de acero no me voy a hacer ahora mismo las luces, como se comprenderá. A ver, light. Vale, podemos hacer el foco móvil que me pide. Una batería de coche. Y baterías tengo porque esto estaría guay para ponerlo fuera. Baterías tengo, una de nivel pocho y la otra no es de tan pocho el nivel. Bueno, pues tendremos que desmontar algunos coches para conseguir baterías y probamos también qué tal va el foco este. A ver, light. Foco móvil y me falta faro. A ver si lo cogemos todo de un golpe. Light. ¿Qué me falta? Cinta de embalar y hierro. Vale, cinta de embalar y hierro que tendremos algo, ¿no? Más lo que esté por aquí, que son 2.000. Más lo que podemos sacar por aquí, que son 1.600 más. Vale, pues vamos a ver ahora ya si por fin podemos hacer las luces. Foco móvil podemos hacernos uno, que lo vamos a hacer ya. Luces industriales vamos a hacer un par de ellas. Sí, tenemos material de sobra. Estas podemos hacer también un par de ellas. Y estas también podemos hacer un par de ellas. Y a ver qué tal es cada una y cómo están y cómo son. Así que venga, yo creo que con esto suficiente. Tenemos hambre, así que vamos a comer un poco. Tenemos aquí unas cuantas latas. Que nos van a quitar bastante el hambre. Y no sé si quedaba algo de carne. Yo creo que ya no, que ya la comimos toda. Mira, quedaba aquí. Perfecto. Vamos a comer un poquito más. Y podemos beber. Y nos vamos a ir a por madera, porque es que nos hemos quedado sin nada. Así que tenemos que ir a por madera, pero ya. Vale, 74%. Yo creo que está bien. Vamos a beber un poquito más. Y ahí está bien. Yo creo que con eso es suficiente. Guardamos los vasos vacíos y ya está. Y vamos a ir guardando también lo que hemos sacado. Que ya no nos hace falta. Porque se estaban haciendo ahí las luces. Y eso. Me voy a ir a por hierro y de paso también tendríamos que hacernos un pico nuevo. Porque el pico está ya un poco... Sí, pero sin madera nos vamos a hacer lo que yo te diga. Vale, podemos quitar de aquí esto. Y hacernos un pico. Porque si me voy a ir a buscar madera. Lo mejor va a ser también que nos quedemos allí minando ya en la mina de piedra. Y ya cuando vengamos tenemos todo preparado. Vale. La madera que ha sobrado la ponemos aquí otra vez. Vamos a echar aquí el acero y el hierro. Y a ver. Vale, tenemos por aquí plumas. Que no está mal. Y habíamos dejado por aquí algo de piedra. Que ya vamos a gastar en hacernos unas cuantas flechas. Porque no tenemos otra cosa. A ver. Flechas. Nos podemos hacer las cuantas flechas. Y ya guardamos la madera otra vez. Y la piedra la volvemos a dejar en su sitio. Vale. Perfecto. Podemos sacar más cemento. Y podemos sacar aquí más hierro seguramente. Aunque no llevamos poco. Eso que siga ahí funcionando. Y esto tendría que estar prácticamente ya. Tenemos aquí algunas luces. Vamos a ver. Cómo son. El foco es para arriba. Así que ahora no lo voy a poner aquí. Mira. Esta queda chula ahí. Y esta es más bien de pared. Vale. Pues esa la vamos a poner ahí. Y esa la vamos a poner ahí. Y ahora se supone que yo. La puedo encender. Y tenemos aquí lucecillas. Lo que pasa es que alumbran más bien poco. Más bien poco. Vamos a tener que poner alguna de pared. Por aquí. A ver qué tal. Bueno. No está mal. Esto ya sí alumbra. Alumbra bastante. Pues yo creo que estas son las que más me gustan. Eso que se quede encendido. No me parece perfecto. Así. Vale. Pues algo de luz ya tenemos. Creo que ya va a estar aquí prácticamente. Fuera estas otras dos. Que vamos a ver cómo son. Estas también son de techo. Lo que pasa es que estas son de distinta forma. La podemos poner ahí. En medio. Entre las dos. Más o menos en medio. Y esta yo creo que alumbraba. ¡Eh! Bueno. Pues me la he cargado. A ver. ¿Qué le vamos a hacer? Ya nos haremos otra. He cogido el frame. En vez de coger la luz. Y yo creo que esta alumbra bastante bien. Pues mira. Estas alumbran mejor todavía que esas. Así que. Eso se va a quedar así. Y ya haremos más luces. Cuando terminemos de. De hacer todo esto. Vamos a ver qué tal queda el foco fuera. Bueno. Lo podemos probar aquí. Porque este se puede recoger. O igual no se puede recoger. Pues no se puede recoger. Acabo de hacer el imbécil. Con la llave inglesa igual la podemos quitar. A ver si tenemos suerte. Sí. Yo creo que sí. Con la llave inglesa nos lo podemos quedar. Ahí está. Perfecto. Pues nada, nada. Tampoco la hemos liado tanto. Pues vamos a esperar a que salga el pico. Voy a guardar de momento la luz aquí. Aquí necesitamos más luz. Porque aquí estamos muy pobres. Voy a guardar de momento aquí la luz. Y ya está. Yo que sé. A ver cómo va esto. Y salimos ya a la zona verde por madera. Y a quedarnos ya en la mina. Porque madera ya nos hemos quedado a cero. Pues ya está, señores. Nos vamos a la zona verde. Voy a marcar labor aquí en el mapa. Y nos vamos a ir a la zona de la mina. Y vamos a talar unos cuantos árboles. Y a ver qué tal. Estamos ya en la zona verde que acabo de atropellar un ciervo. Y estoy aprovechando para cogerle toda la carne. Que también nos hace falta. Y acaba de caer un airdrop. Que me voy a ir a poner. Creo que ha caído en la zona del bosque quemado. Pero da igual, ¿no? Vamos con la moto. No hay problema ninguno. Lo cogemos ya y nos lo quitamos. Que si no luego ya sabéis que desaparecen. Así que venga, vamos a cogerlo. Y ya venimos aquí a por madera. Y venimos a la mina y todas esas cosas. Vale, vamos a llegar antes de que caiga, yo creo. Pasa que está cayendo en una zona un poco peligrosa, ¿eh? Un poco bastante. Bueno, tenemos un vendedor. Y este traidor que nos ha... Bueno, nos ha dado algo. Voy a meterme aquí. Que esto es indestructible. Y vamos a marcar en el mapa... El vendedor. Guardar punto de regreso. Vendedor. Vendedor. Vale, estupendo. Pues vamos a ver por aquí. Podemos quitarle cosas. Este tiene un workbench. Y una hormigonera. Que podemos usar, pero obviamente no podemos desmontar. Un barrerito. Vale. Plomo. Todo lo que sea saquear, más lo viene. Por aquí, ya está. Vamos a ver qué más tiene. Yo creo que haya poca cosa. Podremos coger algo de maíz. Bueno, y vamos a ver qué hemos pillado. Hemos pillado... Minimotos para estúpidos, que ya lo tenía. Y dos veces la receta del perdigón de la escopeta. La receta de la K. Que también la teníamos. Nada, nada. No ha merecido la pena ni por asomo. Llego a saber que nos encontramos con un vendedor y me traigo cosas para venderle. Porque ahora mismo yo creo que no tengo nada encima que le podamos vender. Nada. Eso es. Bueno, pues... Me voy. Y nos volvemos a la zona verde, que hay que... Coger madera y acercarnos a la mina. Vamos a ir a la zona de la mina directamente y ya allí cogemos lo que haga falta. Vale, pues estamos aquí cogiendo madera y tenemos a una amiguita que se la va a llevar. Bueno, se la ha llevado. Y estoy buscando nidos. A ver si consigo huevos. Que también estamos peraetes. Nidos, madera... Estamos haciendo un poco de todo aquí. Bueno, aquí viene una enfermera. La vamos a cargar ahora mismo. Venga, al suelo. Una bolsita de sangre. Bueno. ¿Y tú qué? ¿Qué quieres? ¿Otra? Pues otra para ti hay. Bueno, ya hacemos real daño con... A melee, ¿eh? Esto ya es otra cosita. A ver. Dame unos huevitos. Nada. Plumas. Pues así todo el rato. Hasta que se haga de noche. Y cuando se haga de noche a la mina... Vale. Pues llevamos aquí ya un ratillo. Un ratillo bastante largo. Y tenemos aquí más de 2.000 de clay. Tenemos casi 15.000 de madera. Que voy a coger algo. Por ejemplo esto. Y vamos a guardar la madera que me interesa más. Los huevos también estaría bien guardarlos. Y ahora nos vamos a dedicar a... A minar. A minar en la mina de piedra hasta que... Hasta que se haga... Hasta que se haga de día. Así que venga. Nos vamos para aquí abajo. Estamos inadvertidos. Y yo creo que así vamos a aguantar bastante tiempo. Y a seguir. Aquí hasta que se haga totalmente de día. Del día 38. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre... Dadle al like. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.